Gracias por su atención y compañía, muy buenas noches. Información de hoy para usted la tenemos, acompáñenos, esto es un noticiero síntesis, ya iniciamos. Aseguran que no existen los recibos locos en Mexicali, da el gobierno federal una explicación a los altos montos facturados a los residentes de la capital. En Tijuana, regresa la operación de los taxis libres a través de una aplicación tecnológica. Baja California se convierte en un estado con complicaciones por el COVID. Nuevamente, Tijuana a la cabeza en más casos activos de contagiados. El delegado federal del gobierno de México en Baja California dice que no existen los recibos locos en Mexicali, una situación que históricamente ha causado molestias entre los residentes de la capital. Así es como explica el funcionario los montos facturados en su recibo. Este jueves en rueda de prensa realizada en Mexicali, el delegado del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, declaró que no existen los recibos locos al ser cuestionado sobre la recurrente problemática del alto costo de la energía eléctrica en la capital de Baja California, lo que provocó la reacción de los representantes de los medios de comunicación presentes. Los recibos locos no sé, primero no existen esos tales recibos locos. Bueno, bueno, tú preguntas y yo contesto, ¿verdad? Tengo la derecha y por eso, pero puedo contestar, ¿no? El delegado aclaró que a lo que se refirió es que los recibos locos no existen como son descritos por el activista Sergio Tamay, e insistió en que los incrementos súbitos de un mes a otro en los recibos de la luz se debe a la entrada del subsidio, aunque la evidencia y la experiencia de años de miles de familias cachanillas demuestran lo contrario, ya que saben que esto no solo sucede en el primer recibo de la temporada de calor. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que tienen su corte de luz en el día 15 del mes. A esas personas, esas personas sí salen afectadas, porque 15 días del mes se les cobra con la tarifa anterior, cuando o sea, llega 15 días después de que entró en vigor la, la, y esos son los afectados, sobre, ¿eh? Sí, pero son unas cuentas, no son todas las cuentas. Ellos les llaman recibos, sí, pero se les va acumulando, ellos les llaman recibos locos porque se supone que ya había entrado, ¿por qué no me, por qué no me operó a mí? Porque es consumo del mes pasado. A pesar de que este ha sido uno de los veranos más calurosos en los últimos años, y que en Mexicali ha cobrado más de una veintena de víctimas fatales, la Comisión Federal de Electricidad sigue realizando cortes de luz a las personas que no pueden pagar, y al parecer no hay nada que se pueda hacer. Aunque es importante recordar que en otras administraciones sí se llegaron a suspender los cortes de luz a usuarios domésticos durante los meses de temperaturas máximas extremas. Yo lo que les puedo decir es que nos busquen, que estamos para servirles, en casos, yo puedo intervenir en casos muy especiales y hacerle la lucha porque se pueda solucionar. Pero es una compañía que tiene que mantenerse estable económicamente, y que es una desgracia que no podemos tener acceso a luz a la electricidad barata, que puedo agradecer todo eso que tienes toda la razón, es una situación muy injusta para mucha gente. En esta temporada de calor, al igual que en la de 2020, ha sido común que se presenten apagones casi diariamente en distintas zonas del municipio. Algunos ciudadanos han reportado que estos apagones han provocado desperfectos en sus aparatos eléctricos, incluyendo refrigeradores y unidades de aire acondicionado, con la esperanza de que la CFE se haga responsable de su reparación o reposición. Pero como lo declaró el delegado, esto tampoco es posible. No, no se está considerando nada de eso. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado, en síntesis. Los regidores del 23 Ayuntamiento de Mexicali han rechazado la solicitud de aumento del sueldo que presentó el actual director del FECS, el Centro de Eventos, Ferias y Exposiciones, Carlos Alejandro Ríos Abarca, quien asumió el cargo hace cinco meses. Su actual sueldo es de cuarenta y ocho mil trescientos pesos mensuales. En la solicitud que entregó al patronato, pide que suba a sesenta y siete mil pesos, lo cual representa un cuarenta por ciento. El regidor del PRD en el Ayuntamiento Fernando Rosales dijo que no la aceptan. No hay condiciones para considerar aumentos de sueldo a funcionarios y menos en esa proporción. Tenemos una percepción económica de cuarenta y ocho mil trescientos pesos al mes. Hoy en día pretende que se le incremente a sesenta y siete mil pesos, es decir, más menos el cuarenta por ciento de incremento en su presión económica, lo cual consideramos que es una contradicción evidente a las máximas de la de la austeridad y la racionalidad que pregona este gobierno de Morena. Y más porque estamos en las en los etapas, en las días finales de la presente administración. Los regidores de la bancada de Morena en el ayuntamiento también se pronunciaron en contra de la intención de un aumento de sueldo. Fernando Rosales agregó que el director del FEX, Carlos Alejandro Ríos Abarca, también pidió el aumento de sueldo a otros veinticinco trabajadores, lo cual representaría un aumento de la nómina cada mes por ciento dieciocho mil pesos. También debo de puntualizar que entre entre los veinticinco hay uno que va a tener un incremento del setenta y cinco por ciento a su percepción económica. Claro está que que esta situación pues no existe en este momento una presentación de la habilidad económica y financiera que permita al patronato lo que es esta paramunicipal soportar esta carga, esta carga económica. De ser un excedente en en el recurso bien se pudiera canalizar a mejorar la instalación del FEX. El próximo trece de agosto se llevará a cabo la primera sesión ordinaria de la vigésimo cuarta legislatura de Baja California. El Congreso está conformado por catorce mujeres y once hombres. Dailín García Rubalcaba alcanzó una curul en el Congreso por el partido Movimiento Ciudadano gracias a la alta cantidad de votos que recibió. Durante los tres años de su mandato estará a cargo de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional. También tendrá un lugar en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Es una comisión muy interesante, además esa era también mi prioridad, el fortalecer aquellos pequeños comercios, aquellos pequeños negocios que generan propiamente el sustento día a día de nuestra gente. Entonces el trabajar en esa área creo que es básico, sobre todo en esta ciudad, que no solamente es que está en fronteras, sino siendo capital y siendo una ciudad tan industrial, pues va a requerir bastante trabajo al respecto. En lo que va de este año, la Fiscalía General del Estado ha detenido, para que usted tenga una idea de la cantidad de intervenciones que se han dado, a 15 personas con igual número de unidades que simulaban ser de alguna corporación policial. Se trata de la usurpación de tareas de patrullaje. Los vehículos portaban ilegalmente luces estroboscópicas, fíjese, no nada más eso, también le ponen hasta sirenas, vaya, disfrazadas completamente como unidades oficiales. De acuerdo a la ley, el Código Penal Federal prohíbe el uso de este tipo de aditamentos en unidades particulares. Los responsables pueden ser acreedores a la pena privativa de la libertad. En los cinco municipios de Baja California se han hecho operativos en los que se han detectado estas unidades que son confiscadas y cuyos propietarios o conductores presentados ante el Ministerio Público. Breve la pausa, volvemos con más aquí en síntesis. Hola a todos, enorme el gusto en saludarlos. Vaya, lo que pretendía ganar el director del FEX de Mexicali demuestra pues que hay una visión irreal de las condiciones que nuestro país tiene porque 48 mil pesos mensuales en Mexicali para una tarea administrativa de ese nivel en la iniciativa privada es un salario por demás muy bien pagado o arriba del promedio. Las rentas son más baratas en Mexicali. Es una vida menos cara que Tijuana. Un incremento de un 40 por ciento de sopetón también se antoja una cosa exagerada. Finalmente los regidores dijeron no. Sin embargo, hay una gran fijación por revisar los salarios que tienen los funcionarios, los salarios que tienen los diputados. Lo que sería muy interesante, pero muy interesante, es ver la cantidad de dinero que se gastan en viáticos, en gastos de representación personal o en gastos para el trabajo, como regidores, como diputados, como secretarios. Ahí hay fortunas. Algún día lo vamos a investigar pronto. Terrible lo que nuestro país vive y que cada vez es más descarado, cínico, descuidado. No les importa, no les importa a los delincuentes la manera en que actúan al grado que es cada día más frecuente ver casos como este. Esto es en el Estado de México, un joven está siendo literalmente secuestrado, literalmente secuestrado. Con claridad se ve en el video captado por un ciudadano como hasta un perrito por ahí curioso y desesperado se acerca, pero patrullas ninguna. O ciudadanos que también, bueno, pues es cosa de considerar la vida que peligra en el caso de un ciudadano que intervenga. Bueno, por lo pronto ahí tiene usted esto, caray, en el Estado de México, diario, y no falta, y no falla. Ver casos como este en todo nuestro país. Taxis libres en Tijuana ya operan con la nueva versión de un taxímetro digital. La aplicación va a permitir conocer el costo desde el inicio del traslado hasta el final. Incluso contará con un botón de pánico. Más de 200 taxis libres, ejecutivos, de sitio y radiotaxi, operan desde el pasado 2 de agosto con un taxímetro digital. Una aplicación que funciona a través de una tableta o un teléfono celular, donde se llevará el control del costo del viaje. Opera con un banderazo inicial de 50 pesos, más 6 pesos por kilómetro recorrido y 2 por minuto. El taxímetro digital oficialmente empezó este lunes 2 de agosto, y por lo tanto, ya aquí en el centro de control y mando, vamos a estar supervisando las acciones que lleven. Vamos a enseñarles ahorita en una tablet que la tenía por aquí, si te llame la, en esta misma tablet que ven, vamos a estar viendo lo que un chofer permisionario va a tener en su auto. Estas tablets son las que se van a estar utilizando en cada una de estas unidades taxi libre, taxi de sitio, taxi ejecutivo y radiotaxis en todo el estado. Estamos empezando, empezando con alrededor de 284 a 310 unidades, ahorita como programa piloto oficial. Con esta aplicación, el usuario podrá conocer desde antes de iniciar el recorrido, cuál será el costo de su viaje y el tiempo de duración, muy similar a otras aplicaciones que ya operan, permitiéndose un comparativo para ampliar las posibilidades de transporte. Ya tenemos listo la aplicación que va a salir por parte del usuario, que nos va a permitir competir con las plataformas actuales que están. Entonces, todos esos atributos que tienen estas, por supuesto que se tienen, vamos a poder calificar al del chofer, al usuario, vamos a tener prácticamente todo lo necesario para poder ver qué está sucediendo con ellos, en ambas partes. Entonces, eso va a permitir, ahora sí que estar en el mercado, todo el taxi libre, independientemente de lo del taxímetro, va a complementar para poder agarrar un viaje. Esta herramienta también permitirá brindar un servicio con mayor seguridad, tanto para los conductores como para los usuarios, ya que contará con un botón de pánico que se activa al presionarlo tres veces consecutivas, recibiendo la señal en un centro de monitoreo, que a su vez enviará inmediatamente a unidades policíacas para atender el llamado. Seguridad en los barracalifornianos. ¿Por qué seguridad? Porque vamos a ver en tiempo real dónde se encuentra un ciudadano que va de un punto a otro punto. Y vamos a estar verificando que esa ruta sea respetada por el conductor. Aparece automáticamente esta unidad, que es la que estamos manejando ahorita con esta tablet, que se encuentra en peligro. Se fijan cómo un círculo aparece alrededor, que dice que todas las unidades que se encuentran alrededor de aquí, tienen que acudir de forma inmediata al auxilio de esta unidad. Esa es la idea del botón de pánico. Se contempla que antes de finalizar el mes de agosto, sean más de mil unidades las que estén operando con el taxímetro digital. Y antes de terminar la administración, alcancen las cuatro mil unidades en todo el estado. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. El gobierno del estado trabaja en la reactivación del sistema integral del transporte de Tijuana, después de permanecer prácticamente en el olvido y por negligencia. Así lo señaló Alonso López, director de el CIT. Informó que se han reactivado las rutas alimentadoras que consisten en la participación de transportistas que conectan a los pasajeros desde colonias alejadas del este de la ciudad con la estación del CIT en el Boulevard Insurgentes, desde donde transbordan para llegar a la zona del río o el centro de Tijuana. Tres meses atrás, el CIT no movilizaba a más de quinientas personas diariamente. Hoy, con la reactivación y algunos cambios que han hecho, el flujo oscila entre los cuatro y cinco mil pasajeros diarios. Se espera que antes de finalizar la administración estatal puedan superar la cifra de veinte mil pasajeros. Cuando nosotros nos integramos aquí al organismo, están moviendo quinientas hace dos meses y medio. ¿Pero al día o? Quinientas al día. ¿Sí? Ahorita estamos moviendo ya alrededor entre tres mil y cuatro mil, pero vamos empezando. ¿A qué tal vez era cien mil? A estas alturas, después de cuatro años, ya estuvieran moviendo cien mil sin ningún problema. ¿Sí? Así estaba proyectado. Entonces, ahorita, porque las rutas alimentadoras, empezamos nosotros con esas dos rutas nada más en este tiempo, porque estábamos terminando algunos reestudios que se tenían que hacer, ¿no? Entonces, prácticamente, al retomar el organismo, la semana que entra, vamos a empezar ya paulatinamente a cortar, no cortar, alimentar la terminal de insurgentes, que es una terminal muy grande. Aquí va a ser la principal zona de transferencia de todas las unidades que vienen de la zona esta. Este jueves, el presidente estatal del PAN en Baja California, Enrique Méndez, se encabezó una rueda de prensa en Mexicali para hacer la presentación oficial de los tres diputados que conforman la bancada panista de la vigésimo cuarta legislatura de Baja California. Son tres los diputados del PAN, tres. Se trata de Aminta Briseño, Juan Diego Echevarría y Alejandrina Corral. Esta última, por cierto, fue nombrada la coordinadora de la bancada del PAN. Enrique Méndez aseguró que inician esta legislatura con la disposición de trabajar en conjunto con las otras fuerzas políticas del Congreso, atendiendo las necesidades de la población y no de intereses personales o partidistas por el bien de la entidad o también, claro, por el bien de todos los bajacalifornianos. Esto fue lo que dijo el líder panista. Nosotros vamos a estar abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas del Estado, que vamos a estar abiertos al diálogo con todos los sectores y segmentos de la población, porque nos interesa mucho apoyar e impulsar las causas de la sociedad bajacaliforniana. Nos interesa mucho impulsar políticas públicas que mejoren la seguridad de todos los bajacalifornianos, la economía de las familias y, por supuesto, también de aquellos que arriesgan sus capitales, que hacen sus inversiones y que generan... Por su parte, la que será coordinadora de la bancada del PAN, Alejandrina Corral, informó que ya sostuvo una reunión con su homóloga de Morena, en la que se estableció una buena relación, destacando que atendió puntualmente las solicitudes de los miembros del Partido Blanquiazul. La diputada informó que va a encabezar los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos y también va a formar parte de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Salud. Además, destacó que habrá representación del PAN en todas las comisiones dictaminadoras de mayor relevancia en la legislatura. Las propuestas que le hemos pedido han llegado a un buen acuerdo, es así que nosotros componemos y somos parte también de todas las comisiones dictaminadoras que son importantes para el buen desarrollo legislativo. En ellas lo que vamos a pretender hacer es regresar, como indica el presidente del Estado de Derecho, darle seguridad jurídica a todos los que habitamos en este bello Estado, pero sobre todo a quienes vienen también a invertir en el mismo. Vamos a una breve pausa. Nosotros volvemos con más aquí en Síntesis. Fíjense cómo cambian los tiempos. Antes el PAN pues tenía la aplanadora, hubo una época en la que el PRI tuvo la aplanadora y ahora con trabajos el PAN alcanzó a meter tres diputados de los veinticinco y el PRI de panzazo metió uno. La aplanadora ahora es de Morena. Jamás, jamás, ¿eh? Ha sido positivo tener todo concentrado en un solo partido. El exceso de poder en un partido, el exceso de poder capaz de aprobar o rechazar lo que le convenga o no a cierto grupo, se presta a abusos y eso ha venido pasando tremendamente. En lo que va del gobierno actual que trabajó con la legislatura que ya se fue, se aprobaron muchas cosas que acabaron siendo declaradas como inconstitucionales. Y ahora, nuevamente, el Congreso que va entrando también está con una serie de iniciativas de cosas al vapor, cuestionables, muchas de ellas reprobables en francos abusos. El exceso de poder les permite hacer lo que quieran. Es el brazo de Aaron Rodgers. ¡Qué barbaridad! El mariscal de campo tiene treinta y siete años de edad y aquí hace gala no solo de tener un obús en el brazo sino de la precisión porque mire lo que forma parte de los entrenamientos. Encestar el ovoide en ese pequeño agujero a una distancia de media cancha y si usted ve el movimiento de Aaron Rodgers se va a dar cuenta de algo. Ese tiro lo hizo con el puro brazo no amartilló haciendo el paso hacia adelante con la pierna contraria para ganar impulso y estabilidad. En pocas palabras así tira de lejos así le atina en un pase simulando estar presionado sin hacer el movimiento que marca el manual. imagínense de ese tamaño. El próximo ciclo escolar podría ser presencial en Baja California insisten maestros de la UABC no están muy de acuerdo se sienten inseguros con el posible regreso a las aulas. De esto nos habla Alejandra Camarena. Tras más de un año de clases a distancia como una medida preventiva para evitar brotes de coronavirus en las aulas maestros de la Universidad Autónoma de Baja California se alistan para recibir a los alumnos de manera presencial en el próximo ciclo escolar esto siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Maestros de la reconocida universidad aseguran sentir incertidumbre con el regreso a clases esto debido a que la pandemia aún está activa en la región y preocupa la movilidad de los estudiantes. Hay un poco de incertidumbre entre nosotros confiamos que las autoridades decidan a partir de la información científica disponible que sea lo mejor para la comunidad porque no es nada más la comunidad universitaria dentro del campus sino sus familias el traslado el transporte público es decir compete a toda la ciudad las decisiones que se tomen en la universidad entonces estamos esperando información conforme se vaya decidiendo confiando pues en la ciencia en ese sentido. ¿Cómo nos sentimos? Pues preocupados pero atentos a la decisión que se tome buscar las mejores alternativas para que no tengamos riesgo ninguno y respecto al conocimiento a las áreas de conocimiento que requieren espacios ya con tres semestres prácticamente tres semestres en línea que hemos tenido pues se han buscado alternativas y se ha logrado cubrir al menos en lo básico los aspectos necesarios para el aprendizaje. Por otra parte los docentes comentaron que los cimarrones han externado su preferencia por el regreso a clases presenciales sobre todo aquellos de nuevo ingreso aunque algunos prefieren las clases a distancia debido a que se convirtieron en el sustento de su familia. Hay estudiantes que si me dicen profe ya queremos regresar extraño sobre todo a los que nunca hemos tenido de manera presencial quienes entraron a la universidad al inicio de la pandemia o que han ido ingresando en este periodo que no conocen la vida universitaria plenamente es decir en las instalaciones en la cafetería en las aulas todo lo que implica la vida universitaria a su vez detallaron que consideran que no es necesario el regreso a clases presenciales debido a que lo importante por el momento es preservar la salud tanto de los estudiantes como de los maestros y el personal administrativo preservar la vida y la salud eso es lo más necesario sin embargo me parece muy importante que como docentes encontremos formas de seguir acompañando este proceso de los universitarios en su formación eso sí es importante ¿no? seguir a la vanguardia de las tecnologías si es en vivo si es virtual hay que seguir eso sí es muy necesario permanecer no cortar este proceso adaptarnos a la situación es otro tipo de aprendizaje también de ahí a que sea necesario estar en el salón pues no no es necesario lo necesario ahora es conservar la salud maestros de la universidad autónoma de baja california sienten incertidumbre con el próximo regreso a clases presenciales que podría suceder en septiembre si la pandemia lo permite tras más con la finalidad de que jóvenes descubran habilidades y desarrollen un oficio el instituto municipal para la juventud ofrece 500 becas para alguna capacitación en el centro de capacitación para el trabajo industrial secati la directora del INJUD Sara Alejandra González Solachea informó que pueden participar jóvenes de 15 años en adelante deberán entregar su documentación en las oficinas de la paramunicipal ubicadas en la calzada tecnológico de la colonia Tomás Aquino esto es en la delegación OTAI Centenario en un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde bueno González Solachea dijo que los cursos los cursos que están dirigidos a los jóvenes tienen una duración aproximada de entre 3 y 5 meses y van desde automaquillaje de vanguardia configuración de computadoras control básico de motores control lógico programable diseño de formularios electricidad básica presentaciones y hojas de cálculo fórmulas de Excel fundamentos teóricos de torneado de piezas inglés conversacional manicure básico entre otros que puede ser una gran herramienta para los jóvenes y también para promover ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos propiciando el cuidado de la salud y la planificación familiar el sector salud entregó poco más de 26 mil métodos anticonceptivos de enero a julio del presente año y a la par también ofreció pláticas informativas las autoridades informaron que todas las familias tienen acceso a estos servicios y se encuentran disponibles en los centros de salud de Tijuana Tecate y Playas de Rosarito además a través de diversas estrategias se brinda información a la población sexualmente activa acerca de los sistemas de planificación que pueden emplear de acuerdo a sus intereses y circunstancias entre los métodos que se proporcionaron se encuentran los siguientes pastillas inyecciones también información de tipo hormonal procesos de planificación familiar mensuales bimestrales implante subdérmico dispositivos intrauterinos preservativos parches dérmicos preservativo femenino y anticoncepción de emergencia los que mayor demanda tienen son los preservativos los implantes subdérmicos y las pastillas para los hombres también se ofrece el método anticonceptivo definitivo la vasectomía sin bisturí entre otras cosas que son muy de la actualidad los objetivos del programa de salud reproductiva se centran en incrementar la información educación bajo atención directa de personal altamente capacitado personal altamente certificado la lactancia materna ha tenido una mayor aceptación entre las nuevas generaciones el jefe de pediatría del hospital general de número siete la clínica siete del INSE en Tijuana en Zag Estrada dijo que el ochenta por ciento de los nacimientos son tratados lo cual es muy interesante son tratados con lactancia materna de forma exclusiva indicó que entre los principales beneficios de la lactancia materna destaca el vínculo que se crea entre madre e hijo tanto el vínculo en el aspecto económico como el vínculo de salud puntualizó que en el marco de la semana mundial de la lactancia materna se van a llevar a cabo actividades para promover la práctica y conocer en todo lo que vale sus beneficios y claro estamos hablando de que la lactancia materna es beneficio para la familia porque hay un mayor vínculo con el niño y la mamá y toda la familia hermanos y papá en la economía pues va a disminuir el gasto en cuestión de la necesidad de comprar alguna fórmula para darles de comer y sobre todo también en cuestión de salud porque le estamos ofreciendo beneficios a la mamá como tal pero lo más importante al producto entonces les estamos dando la oportunidad de que esta parte sea bien benéfica y al medio ambiente porque entre menos utilicemos algún tipo de insumo que vaya a contaminar más esto pues estamos breve la pausa seguimos con más aquí en síntesis nos hacen muchas preguntas sobre la vacunación de COVID fíjese que por ahora tenemos entendido que solo van a estar atendiendo a mujeres embarazadas prácticamente hay una pausa en el proceso de vacunación de primera dosis y prácticamente los de segunda dosis bueno pues también los que alcanzaron alcanzaron faltan las dosis tan esperadas de AstraZeneca y de Sinovac en ambos casos no han llegado y en ambos casos dice la autoridad de salud que aún están en tiempo de recibir la segunda dosis con el efecto recomendado el efecto deseado por la recomendación del laboratorio que fabrica uy pues ya muchos nervios para la mayoría de los que están con la Sinovac por cierto se detectó a un grupo de maestros que después de haber sido vacunados con CanSino decidieron buscar y algunos lograron ponerse una segunda vacuna y han tenido efectos terribles no lo haga por más que se les ha recomendado hay quienes insisten en poner en peligro su vida y busquen y encuentran finalmente busquen y encuentran pero como dice la canción que necesidad de enfrentar problemas graves de salud y riesgos hasta de morir no es ninguna exageración el riesgo es latente se lo comentamos porque México ya pasó como si fueran a cruzar diario Estados Unidos y como si Estados Unidos en realidad los estuviera rechazando fueron a poner su vida en peligro doctora Marisa Fernández de Esfera Médica ¿cómo está? muy buenas noches Esfera Médica estos métodos rusos de avanzada para detectar el origen real de dolores de padecimientos y tratamientos de tajo a cosas que a lo mejor durante toda una vida hemos acarreado hoy nos habla de los dolores de rodilla uy a ver platíquenos ¿qué hay de avances con Esfera Médica en los pacientes adoloridos crónicamente de las rodillas? Hola Alfredo buenas noches siempre es un placer estar contigo y precisamente en Esfera Médica somos especialistas en tratar el dolor y uno de los dolores más comunes es el dolor de rodilla yo creo que todos en algún momento hemos experimentado dolor pero un dolor de rodilla pues realmente nos limita para poder caminar para poder hacer nuestras actividades y algo muy común que llegan los pacientes con nosotros es doctores ¿sabes qué? cuando subo y bajo escaleras no aguanto el dolor de rodillas o camino una cuadra dos cuadras estoy en la plaza y me tengo que sentar porque ya me duele demasiado precisamente en Esfera Médica lo que hacemos es hacer un estudio profundo para saber cómo están todos los órganos cómo están todos los sistemas y en específico cómo están los ligamentos los tendones los huesos los músculos y saber qué tenemos que trabajar en esos pacientes que experimentan dolor de rodilla la causa la causa del dolor de rodilla por cultura por costumbre se la echamos a la artritis porque nos encanta autodiagnosticarnos pero sin duda hay muchos factores que pueden provocar esto platíquenos de esto doctora así es no nada más una artritis puede detonar dolores de rodilla incluso alguna lesión alguna caída pero también desde mi experiencia he visto que muchos pacientes pueden llegar a tener algún virus alguna bacteria algún hongo o algún parásito en la articulación de la rodilla y no significa que tengan un proceso infeccioso pero en la mayoría de los casos lo que está sucediendo es un proceso inflamatorio crónico en esa articulación y les explico a nuestros pacientes es como si tuviéramos una piedrita en el zapato ahí me está molestando constantemente y no deja que esa rodilla se pueda reparar correctamente o tenemos otros casos por ejemplo una rodilla que está inflamada pero cuando hacemos el esquillo detallado con los sistemas rusos detectamos que está fallando la circulación de la rodilla la circulación lleva la nutrición los factores de desinflamación y de reparación si está fallando la circulación obviamente esa rodilla no se va a reparar correctamente una idea bueno yo soy mucho de hablar de los mitos porque creo que esto nos hace mucho daño una idea también es de que el dolor de rodillas puede ser grave solo en personas de la tercera edad y los que estamos chavos decimos no hombre se me va a pasar pero creo que esto puede ser un gravísimo error ¿de acuerdo? para nada los pacientes somos pacientes desde niños hasta pacientes adultos que experimentan dolor de rodillas por ejemplo los niños el clásico dolores de crecimiento pero llegan así con nosotros niños adolescentes doctora es que me duelen mis rodillas o en las noches me molesta más entonces no es algo nada más relacionado con la etapa adulta incluso van con nosotros deportistas atletas que se lesionaron haciendo ejercicio y que les ayudamos a que esas rodillas se reparen más rápido y puedan regresar también lo más pronto posible a sus actividades o tenemos el clásico una paciente que tiene artritis artritis reumatoide y que a pesar de que está tomando sus medicamentos no responden muy bien las rodillas y a ellas cuando entran los sistemas rusos precisamente para que nos ayuden a detectar a reparar y a desinflamar y lo mejor es que no utilizamos fármacos que sean dañinos para el cuerpo porque muchas veces así llegan con nosotros los pacientes tomando una lista gigante de medicamentos en donde a veces unos se contraindican contra otros y cuando les estamos haciendo el estudio con la resonancia rusa vemos que ya empieza a haber daño a nivel del hígado daño a nivel de los riñones o las mucosas del estómago ya están muy dañadas precisamente por tanto medicamento que han utilizado estos pacientes oiga bueno ya asumimos que usted nos detecta el problema y aquí es donde viene la gran maravilla me parece que en esto del dolor de rodilla debe ser uno de los pues de los padecimientos en los que más nos conviene ir con ustedes porque para evitar medicamentos pero sobre todo evitar que nos metan cuchillo así es muchos pacientes que llegan con nosotros quieren evitar una cirugía que ya tienen un pie en el quirófano pero gracias a los sistemas rusos les hemos podido ayudar en la mayoría de los casos a que eviten estas cirugías porque muchas veces no están indicadas hay otras opciones de tratamiento para que el paciente las conozca y sepa que hay tecnología que hay nueva tecnología esta es la medicina del futuro así le digo a mis pacientes con tratamientos y sistemas que no son invasivos bueno pues es una invitación muy interesante me parece que cualquier dolor de rodilla por muy fuerte que sea o por muy reciente más los que son ya crónicos atenderlos para evitar que más tarde sea peor todavía por lo que lo esté provocando evitar la automedicación y sobre todo si quiere usted rehuirle a las dolorosas cirugías vaya con esfera médica porque los pacientes han salido del problema pero tampoco han entrado al quirófano el teléfono está en pantalla esfera médica se encuentra en zona río atienden regularmente entre semana en horarios comunes de consulta con todos los protocolos por el asunto del covid como dios manda menores y adultos sin distinción correcto doctora así es pacientes de recién nacidos hasta pacientes adultos no hay ningún problema en grupo esfera médica todo el querido equipo médico especialistas estamos para servir nos despedimos con una pregunta que yo siempre les hago que recurrentemente hago pero que la encuentro importantísima si yo voy a tratarme a diagnosticarme y tratarme con ustedes mientras veo sus resultados y en qué consiste este procedimiento ruso no estoy obligado a dejar algún tratamiento médico que lleve por el padecimiento que me que me que me aqueja verdad puedo llevar el paralelo y poco a poco ir midiendo resultados claro para nada no se contraindican ni los medicamentos ni los tratamientos que ya los pacientes estén tomando previamente pero se van a dar cuenta como ya que inician a trabajar que inician a trabajar investigar con los sistemas rusos ya no van a depender de tanto medicamento también sus médicos les van a decir sabes que vas muy bien te voy a ir bajando el medicamento hasta las mínimas dosis trabajamos en conjunto y el paciente va a lograr excelentes resultados doctora de nuevo muchísimas gracias como siempre Maritza Fernández de Esfera Médica pronto nos vemos y nos escuchamos Esfera Médica está en la zona del río en Tijuana gracias sé que esta información les fue muy útil y estamos para servirles en el 664-634-1640 634-1640 muchas gracias vamos a la pausa nosotros tenemos más ya volvemos chau chau Bueno, pues yo revisando las preguntas, como siempre, encantado de ver que estén ustedes pendientes e interesados, tratamos de canalizar al momento lo que sabemos e investigamos lo que debemos confirmar. Vamos, el tema de las vacunas es la principal duda. Nos siguen preguntando AstraZeneca y Sinovac y noto que a medida que pasan los días, porque son las llamadas generalmente por ahí, son las recorrentes. ¿Van a perder efecto? Es la gran pregunta, el gran temor que tienen muchísimos amigos del auditorio, especialmente aquellos que se pusieron la vacuna de Sinovac. Tengo entendido que queda todavía como plazo todo el mes de agosto para que le pongan la segunda dosis y cobre efecto la vacuna. La unión hace la trenza. Ah, caray. No me equivoqué, así es. La trenza. ¿De qué se trata? Vea usted. El próximo 14 de agosto se llevará a cabo la cuarta edición de La Unión Hace la Trenza, un evento que tiene como propósito recaudar trenzas de cabello que serán destinadas para la fabricación de pelucas para niños con cáncer. La cofundadora de La Unión Hace la Trenza, Lilian González, indicó que este proyecto nació de una actividad escolar y derivados de su éxito continuaron realizándolo. En la materia de recaudación de fondos, entonces nos pedían que elaboráramos algo que recaudara precisamente un fondo para entregar a una causa. Y hubo una lluvia de ideas y pues tuvimos la gran, gran idea de hacer algo que no habíamos visto antes en la ciudad. Y pues después, posteriormente la universidad vio el éxito y pues cuánta gente asistió al evento y nos pidieron seguir elaborando este evento. Posteriormente ya nosotros como que desprendimos este lazo de estar tan pegados a su chicalco y convertirnos en una fundación, ya una asociación civil ante el INPI. Entonces ya estamos registrados, ya somos una fundación con todas las de la ley. Por su parte, el director de la Facultad de Mercado Tecnia de la Universidad Xochicalco dijo sentirse orgulloso del proyecto, ya que es una muestra de que se cumple con los objetivos de crear profesionales enfocados a la parte humana. Muy orgullosos, la verdad que un, vamos a decir, un proyecto que salió de la parte del salón de clases, ahorita esté a nivel local y que empiece a crecer hasta nivel nacional. Ese es uno de nuestros objetivos, que este tipo de proyectos se realicen a lo largo de todo lo que es la, no nada más su carrera, sino que ya como egresados empiecen a desarrollar estas habilidades. Este no nada más es el primer proyecto, es uno, el que inició todo y tenemos más proyectos que han desarrollado a nivel, ahora sí que a nivel sociedad tijuanense y que también han ayudado a recaudar fondos, han ayudado a la sociedad a desarrollarse también en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural y en esta parte de lo que vemos, de tener ese pedacito de nosotros como universidad y darle a la sociedad a través de nuestros alumnos por lo que la sociedad nos da a nosotros como institución. La maestra Rosángel Pérez, directora de la Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas, señaló que es muy gratificante, ya que el proyecto se generó en un salón de clases, pero no se quedó ahí, sino que tiene un gran alcance y desarrollo. Destacó que las involucradas en el proyecto fungen como ejemplo para nuevas generaciones. Es un evento que no solamente, un proyecto que no se queda en un salón de clases, en un escritorio, en unas diapositivas, sino que tiene un alcance y un desarrollo extraordinario. Estamos hablando que ese primer año se llevó aquí en las instalaciones de la universidad con un éxito rotundo, como lo mencionó Lilian. Sin embargo, pasaron dos años y se sigue organizando de forma continua y ahora ya están constituidos como una institución, como una fundación. Y pues bueno, para nosotros como universidad, para nosotros como dirección, pues es el ejemplo de lo que los alumnos pueden lograr y lo que la Universidad Suchicalco está trabajando. Que los alumnos, todo aquel proyecto que se desarrolle, sea un proyecto de transformación social, sea un proyecto donde los conocimientos que están adquiriendo los muchachos en el otro salón de clases, tenga un vínculo directo con las necesidades del medio. Se puede realizar en dos modalidades, entregando el cabello ya cortado en un módulo y en la estación de corte, donde un estilista hará un corte recto a los donadores. Manifestó que cualquier persona puede donar sin restricciones de edad. Tenemos una estación de corte de cabello en donde directamente llega el donador, corta su cabello en ese stand o puede llegar ya con su sobrecito del cabello cortado. No nada más tenemos el corte, también va a haber diferentes emprendedores, tenemos seis marcas locales que van a estar presentándose con su stand y van a promover su marca y van a vender de su producto. Entonces van a poder dar una vueltita, van a poder ver, va a haber música en vivo también. Les recuerdo que son de 25 a 30 centímetros de largo para poder donar cabello virgen sin teñir ni decolorar. Si ya se decoloró en un momento, es importante que dejemos pasar de ocho meses a un año para que el cabello virgen, bueno, ya haya crecido de nuevo y no haya tenido ningún proceso, ¿no? Y pues nada, hombres y mujeres pueden donar, niños, adultos, señores ya grandes, todos pueden donar. El evento se llevará a cabo el próximo 14 de agosto en las instalaciones de Plaza Lamedotay de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. La información de México y el Mundo en síntesis. Presidente, López Obrador recordó que tras la salida de José Luis Vargas se designó a Reyes Rodríguez Mondragón como su sustituto. Sin embargo, mencionó que éste en alguna ocasión lo insultó. Estaba subordinado al presidente y el tribunal dependía del presidente. Asimismo, criticó que los magistrados están colmados de atenciones y privilegios, por lo que consideró que todos deberían renunciar. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la denuncia presentada por México contra las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos está pegada a la legalidad y no es un hecho injerencista, porque no es contra el gobierno de Estados Unidos ni contra los derechos de los ciudadanos. En conferencia de prensa matutina, acusó que las empresas dedicadas a este mercado las hacen a medida de la delincuencia organizada, pues consideró que la demanda es un procedimiento que ayudará a México que haya un mejor control de armas, porque actualmente éstas se venden por pedido y hasta se pueden adquirir por Internet. Este jueves se reúnen las empresas distribuidoras de gas LP que operan en la capital del país y el gobierno federal para iniciar la primera mesa de trabajo en Palacio Nacional. El primer acuerdo para reiniciar operaciones fue sobre temas de seguridad a plantas, estación de carburación, pipas y rutas. Luego de que se acordó el tema del apoyo de la Guardia Nacional afuera de las plantas de la Ciudad de México y el Estado de México. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que México tiene una disponibilidad del 40% de todo el gas que se adquirió y que no se puede usar porque ni en la Comisión Federal de Electricidad ni en la industria tiene la capacidad para consumir ese gas. Al menos 10 personas murieron la tarde de ayer en un accidente de tráfico en Texas, Estados Unidos. Esto luego de estrellarse la camioneta en la que viajaban y que iba sobrecargada de trabajadores migrantes. Así lo informaron los medios locales. La frontera entre ambos países está a 130 kilómetros del sitio del accidente que dejó otros 12 heridos después de que el automóvil en el que iban 25 personas perdiera el control y se impactara contra un poste alrededor de las 4 de la tarde. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que se está investigando el accidente de este vehículo en la autopista 281 al sur de la localidad de Encino, cerca de la frontera con México. Emmanuel Macron, presidente de Francia, asegura que su país se prepara para administrar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las personas más ancianas y las más frágiles. En un video colgado en las redes sociales, el presidente responde a las preguntas de los ciudadanos, sobre todo la de los más jóvenes. Desde su residencia veraniega en el sur del país, Macron aseguró que iniciará la vacunación de la nueva dosis a partir de septiembre. Macron hizo estas declaraciones mientras la Organización Mundial de la Salud recomendó una moratoria global de la tercera dosis y que se considere retrasar la vacunación de los adolescentes en los países ricos para priorizar a los menos desarrollados. La curva de nuevos casos por variante Delta continúa en ascenso en China. Esto ocasionó que varias ciudades del país ampliaran el confinamiento y las restricciones para frenar la propagación y rebrote. Autoridades locales buscan frenar los brotes aplicando test masivos en las 144 zonas consideradas de alto riesgo. China está viviendo la cifra más alta desde que estableció los estándares para las tareas de control y prevención contra el COVID-19. Detalló que hoy la Comisión Nacional de la Salud del país asiático se han suspendido el servicio de taxis de autobuses interurbanos y de plataformas de transporte privado hasta nuevo aviso, agregó el Ministerio de Transporte con un número total de contagiados activos de 1.240, de los cuales 21.50 graves. La Secretaría de Salud de Baja California instaló este jueves un centro de vacunación en las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número 2 en Tijuana, únicamente para mujeres embarazadas. Médicos encargados de la coordinación de salud reproductiva informaron que 7.800 mujeres se han vacunado en el estado contra el COVID-19. De este número, 4.865 son de primera dosis, 2.995 ya completaron el esquema de vacunación. Manifestaron la importancia de que este sector de la población acuda a recibir el viral ya que al vacunarse las madres transmiten los anticuerpos a los bebés, esto es pura vida para empezar a vivir. Al amamantar se refuerza el sistema inmunológico de la criatura. Por cierto, en caso de contagiarse de COVID estando embarazadas, pueden morir la madre y la criatura o perder al bebé es algo que se ha visto y que es muy triste. Se puede evitar tomando en consideración todas estas recomendaciones. Gracias, buenas noches, continúe con nuestra.